¡Ya! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Dame esto! ¡Esto es mío! ¡Quiero comprarlo! ¡Soy súper rica! ¡Tú no tienes dinero para comprarla! ¡Esta es una prenda de marca! ¡Yo también uso ropa de marca! ¿Qué? ¿Es lo que has hecho, tonta? ¿Tonta? ¡Soy tu jefa! ¡Te voy a despedir! ¿Y quién? ¿Tú? ¡Sí! ¡Ya valiste! ¡Pero qué chistosa eres! Sí, bueno, señor Eric, aquí una vagabunda está diciendo que ella es mi jefa y no usted. ¿A quién se la vendió? ¿A la señorita Kitty? Ok, sí, no entiendo. ¿Ya entendiste? La señorita Kitty soy yo. Y toda esta tienda es mía. Lo siento, yo no tenía idea. ¡Estás despedido! Lo siento, por favor. Yo no lo sabía, en serio. Yo no tengo a dónde ir. ¡Deberías haberlo pensado antes! ¡En verdad te lo siento! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué chidos aretes! ¿Quieres uno así? ¡Sí! ¡Solo que tú no brillas así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi hamburguesa! ¡Esa es toda mi comida del día! ¡Ahora cómetela del suelo, pobre! ¡Ah, sí! Pues tú cruzale conmigo y no contigo. ¡¿Qué haces?! ¡Vas a arruinar mi maquillaje! ¡En realidad, ya lo arruiné! ¡¿Qué hiciste, babosa?! ¡Hey, hola! Está chido tu maquillaje, Tina. Tienes tan enojada porque me elegiste a mí y no a ella. ¡Mira, estás en pozo roja! ¡Ustedes me importan un camino! ¡Yo ya tengo un prometido muy rico! ¡Miren! ¡Todo esto es suyo! ¡Y voy a ir a visitarlo! ¡Sí, pues muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Uf! ¡Se retorcerán de la envidia de ver qué rica soy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que se vaya donde quiera! ¡Ah, por cierto! También vamos a tener un pequeño viaje. ¿Qué? ¡Pero no tenemos dinero! Vamos a ir a visitar a mis padres, así que ya han pagado por absolutamente todo. ¡Genial, wey! ¡Oh! ¡También puedo encontrarme con mi mejor amiga Cassie! ¡Ella vive en la misma ciudad! ¿Entonces estás feliz? ¡Claro! Bien, aquí está nuestro coche. ¡No manches! ¡Esto es de lujo! Tengo otra pregunta. ¿Por qué volamos aquí en primera clase? ¡Ok, no importa! Señor Chris, lo estábamos esperando. ¡Hola, Nate! ¡Ah, caramba! ¡Oh, vamos! ¿Por qué intenta cargar algo tan pesado? Déjemelo a mí. Chris, ¿este quién es? Él es Nate. Ha sido el guardia de seguridad de mi familia por más de 20 años. A ver, espera. Vuelo en primera clase. ¿Tienes un coche genial? ¿Y también Nate? ¡Pensé que eras pobre! Bueno, es que mi familia tiene un pequeño negocio. ¡No inventes! Esto es lo que suele decir la gente muy rica. ¡Ah! ¿Cómo voy a conocer a tu madre ahora? No entiendo. ¿A qué le tienes miedo? Porque tú eres rico y yo soy pobre. No le voy a gustar. ¡Demonios! ¡No estoy lista para esto! Tranquila, estoy seguro que les va a gustar. Y de hecho, primero te voy a presentar a mi hermano. ¿Puedo llamar a Cassie? Pero claro, por supuesto. ¡Sí, súper! ¡Oh, guau! ¡Qué delicia! La gracia probablemente sea de alguien. Pero si tomó uno, nadie se dará cuenta. ¡Casi! ¡Eva, eres tú! Ya me estaba preocupando de haber venido a la casa equivocada al alberga estar tan chida. Yo tampoco puedo creer que estemos aquí. Todo lo pagó mi novio Chris. Pero me parece que eso no es nuestro. Pero es que está tan rico. Chicas, ¿cómo están? Les presento, este es mi hermano Zack. ¿Qué onda? Ajá, soy Eva. Y este es Cassie. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esconden la comida? Bueno, es que nos robamos un poco. Es de otra persona, ¿verdad? Todo es nuestro. Si lo desean, ¿les pueden traer más? ¡Qué increíble! Creo que he visto a Chris en alguna parte. Sí, crecieron en la misma ciudad. Seguramente se han visto antes. Definitivamente Eva es muy bonita. Pero en cuanto mamá se enteró que trajiste a una niña pobre, casi rompe el piso de la casa. Mamá está histérica como siempre. ¿Nos vamos a quedar así o ya empezamos a divertirnos? ¡Claro que sí! Vaya que amiga, no nos hemos visto en un año y ella ya está conviviendo con Zack en lugar de estar conmigo. Bueno, si quieres puedes quedarte conmigo hoy. Oh, me duele tanto la cabeza. ¿Tal vez sea mejor conocer a tu mamá otro día? Eva, de todas formas hay que hacerlo. Pero me siento tan mal. Mejor mañana. Yo no lo sé. Por favor, por favor, por favor. Y hoy me quedaré con Cassie. Está bien. ¡Genial! Gracias. Pero mañana sí te vamos a presentar a mi mamá, ¿ok? Está bien. Sirve que nos da tiempo de calmar a mamá. ¡Ajá! ¡Buen día! No necesitamos sirvientas. La vacante está cerrada. Yo no soy una sirvienta. Soy una novia rica. ¿Tú? Ya veo. ¿El oro es real? ¡Claro que es real! Ve a buscar mi maleta al taxi. Nate, ¿qué es ese ruido? ¿Quién es ella? Hola, soy Tina. Una novia rica. Ya. Los ricos cada vez se parecen más a los pobres. Solo para usted, señorita Kitty. Por su superriqueza, todos parecen pobres. ¿Eso sí? De cualquier manera, ella es lo mejor que pudieron encontrar para su hijo. Sí. No como esa pobre niña que mi hijo quería que conociera. ¿Ya podemos entrar a la casa? Por supuesto. Vamos a platicar. Necesito saber más sobre ti. No olvides la maleta. No inventes. Esto sí es una casa. Ni siquiera es una casa. Es todo un palacio. Sí. Bueno, ya. Ve, ve. ¿No vienes conmigo? Por supuesto que no. Nadie me invitó. Vas, corre. ¿Y por qué te arreglaste entonces? Ay, Cassie, no me empujes. ¿Qué onda? ¿Ya están aquí? Sí. Hola, Zack. Vámonos. Mi hermano ya estaba esperando. Sí. Casey, ¿qué haces ahí? Bueno, es que a mí nadie me invitó. Vamos, vamos. Yo te estoy invitando. No seas tonta, Cassie. Vamos. ¿Eh? Sí, vamos. Serás mi pareja por el día de hoy. Sí. ¿Y dónde está Eva? ¿También es impuntual? Vamos, solo dale chance, mamá. Oh, mira, aquí está. ¡Eva! ¡Tú te ves guapísima! Es gracias, Cassie. Bien, vamos. Mamá, te la presento. Ella es Eva. Buenos días. Oh, tardes. Estoy tan contenta de conocerla al fin. Ah, sí. Yo también. Me alegro. ¡Guau! ¡Qué súper casa! Hay más cuadros aquí que en el Museo del Louvre. ¿Has estado en Louvre? No, pero he visto fotos en el periódico. Cris, necesito hablar contigo urgentemente. Bien, ya vuelvo. ¿Qué dicen? ¿Es hora de divertirse? ¡Sí! ¡Woohoo! 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 ¿Alguien dijo diversión? Ya saben, sin mí no es posible. ¡Woohoo! 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 Tina, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¡No es posible! La señora Kitty me invitó. ¿Recuerdan que les conté de mi prometido super millonario? Bueno, es Cris. No, no, no. Cris es el novio de Eva. ¡En sus sueños! Pero su prometida soy yo. Estás mintiendo. Si no me crees, pregúntale tú misma. Se le preguntaré. ¡Fuera de aquí! ¡Oh, babosa! ¿Y esperabas que me gustara esa criada? Eva no es ninguna criada. ¿Y acaso no la escuchaste hablar? Pero ni siquiera dijo nada malo. ¿Cómo la presentas ante la alta sociedad? Todos se reirán de nosotros. Solo entiende que yo la amo. ¡Pues desenamórate! ¡Tú saldrás con Tina! Entonces, Tina tenía razón. ¿En qué estaba pensando? ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! ¿Qué pasó? Tina estaba diciendo la verdad. ¡Pues qué onda, perdedora! ¿Ya se esfumaron tus sueños de un futuro asegurado? ¡Ja, ja, ja! ¡Quítate el diablo, Tina! ¿Qué es esto? ¿Pero cuándo es que hiciste todo eso? ¡Somos Chris y yo! ¡Ya me esta foto pareja enamorada! ¡Eres una desgraciada! ¡Quita esto! ¡Y esto! ¡Leva, por favor, cálmate! ¿Que me calme? ¿Tienes la prometida de Chris y yo me entero hasta ahorita? ¿No entiendo? ¿Chris fue quien te lo dijo? No, pero su madre Kitty nunca nos dejará estar juntos. Mejor tranquilicémonos todos y esperemos a Chris que él nos explique todo. ¡No hay nada que explicar! ¡Está tan claro que la pobre Eva no estará con Chris! ¡Ya me hartaste! ¡Ay, qué igualada! ¿Sabes siquiera cuánto cuesta este vestido? Nada. Tu prometido te comprará uno nuevo. ¡Eva, espera! ¡Eva, espera! Al menos encontré trabajo como vendedora. Espero que en una semana junte lo de mi boleto a casa. ¡Date prisa! ¿Traes todo? ¡Ok! Estoy tan fastidiado de estos ricachones. ¿Dijiste algo? ¡Oh, clientes! Buenas tardes. Es un placer darle la bienvenida a nuestra tienda. ¡Yo conozco esa vocecita fastidiosa! ¿Eva? ¿Me estás siguiendo? ¿Tú me estás siguiendo? De todas las tiendas de la ciudad. ¿Vienes justo a la que trabajo? ¿Qué? ¿Trabajas aquí? ¿Cómo te dejaron? ¿Qué te sorprende? Esta es una de las tiendas de Miss Kitty. ¿En serio? Sí. Ahora la llamaré y te despedirán. Haz lo que quieras. Yo renuncio. ¡Oye! ¡O sea, hello! ¿Y quién va a vender la ropa? ¿Y tú qué miras? Yo nada. ¡Rápido, recoge el dinero, tonto! ¡Demonios! ¿Y ahora de dónde puedo sacar dinero? Ni siquiera puedo comprarme comida. Aunque... Aquí hay algo. Buenas tardes. ¿Ya he elegido algo? ¿Puedo comprar algo con esto? Eh... Uh... Bueno, sí tenemos una opción. ¿Y eso es todo? Casi lo olvido. Que tenga un buen provecho. Ajá. ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Hola, Eva! Ajá. ¿Por qué no estás en el trabajo? Renuncié. Resultó ser la tienda de Miss Kitty. Ya encontrarás otro. Excepto que casi todo en esta ciudad le pertenece a mi mamá y a nosotros. ¡Qué chido! ¿Y ahora cómo puedo ir a casa? Puede que no tengas que hacerlo. Tengo una sorpresa para ti. Hola, Eva. ¿Por qué lo trajeron aquí? Eva, por favor, escucha. No quiero verte. ¡Eva! 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 ¡Espera! ¡Por lo menos acéptame un regalo! ¡Guau! ¡Qué hermosos son! ¡No! ¡No quiero nada de ti! Pero recuerdo cuánto te gustaron los aretes de Tina. Y estos son aún mejores. Yo misma me puedo comprar mis propias joyas. ¿Lo ves? Mi super anillo. ¿Pero por qué eres así? Vamos, por favor, perdóname. Yo no puedo estar sin ti. ¿Qué pasará con tu mamá? ¿Qué va a decir? Va a estar en contra, por supuesto. Pero eso no me importa. Yo solo te amo a ti. No quiero que tengas problemas con tu familia por mi culpa. ¿Qué pasó? No salió bien, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Incluso rechazó esos aretes? ¿Y qué es lo que dijo? Ella dijo que no quería arruinar mi relación con mi mamá. Eva a veces es un poco... tontita. No te preocupes, hablaré con ella. Yo creo que todo esto es inútil. ¡Chris! ¡Aquí estás! ¡Lo que faltaba! ¿Por qué viniste al café y no me llamaste? Tina, aléjate. ¡Oh! ¿Qué es esto para mí? Quédatelo si quieres. ¡Ah! ¡Gracias! Eres el mejor prometido. Yo no soy tu prometido, entiéndelo. Ya baja. ¡Deja de tratarme así! ¡Soy mejor que esa, por Dios, Sara! ¡Tú eres una estúpida perdedora! ¿Cómo llamaste a mi amiga? ¡Te arrancaré el pelo ahora mismo! ¡Ven aquí! ¡Te mostraré! Será mejor que corras, Tina. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Le daré su merecido! ¡Déjame ir! ¡Rápido! ¿Usted qué necesita? ¿Acaso viene a humillarme más? Sin duda, es una actividad muy divertida, pero no estoy aquí para eso. ¿Qué es esto? Ábrelo y verás. ¿Me está dando dinero? Sí, cariño. Cómprate un boleto de avión y lárgate de aquí. ¡Que nunca más te vea junto a mi hijo! Igual ya estaba planeando irme por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? ¿Así que ya no saldrás con Chris? No. ¡Felicidades! Su hijo no saldrá con la pobre. ¡Genial! ¡Justo como yo quería! Y no necesito su dinero. Con permiso. ¡Espera! Igual toma el dinero. Considéralo un regalo. Para que mañana ya no te vea por aquí. No se preocupe. No me volverá a ver. ¡Genial! ¡Mi hijo se va a casar con una chica rica! ¡Yujú! ¡Soy la mejor! Señora Kitty, habla con su hijo. ¡Ach! Tina, no arruines mi momento con tu cara de amargura. ¡Él no me quiere! ¡No me presta atención en absoluto! ¡Ach! ¡Está bien! Hablaré con él. ¡Oh! Aquí está. Hola, mamá. ¡Chris! Vamos, no seas encimosa. Déjame en paz. ¡Hijo! Déjate hablarle así a tu prometida. No la llames así. Tú sabes muy bien que solo quiero a Eva. Solo que nunca la volverás a ver. Sí, ¿y qué piensas hacer? Ya lo hice. Le di dinero para un boleto de avión y hoy vuela a su casa. ¿En serio? ¡Genial! ¿Cómo pudiste, mamá? Entonces me iré con ella. ¡Chris! Si das otro paso, te desheredaré. ¡Serás un vagabundo! ¿Sabes qué? Pase lo que quieras. ¡Chris! ¿Cómo así? ¿Chris acaba de renunciar a la herencia? ¡Señora Kitty! ¡Haga algo! ¡Holtita serratina! ¡Tengo que casarme con un Chris rico! ¡Deténgalo! ¡Ya me tienes harta! ¡Déjame en paz! ¡No te tolero! ¡Pero! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Casi lo olvido! Esto también es para ti. Pero este es tu vestido favorito. Te queda mejor a ti. Considéralo un regalo. Gracias. Eres mi mejor amiga. Oye, ¿y si mejor no te vas y te quedas aquí? No, Zack. Tu madre nunca me aceptará. Y es hora de irme a casa. Siento mucho que te vayas. No, 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 no. Estoy tan contenta de que ustedes están juntos. Yo también. Pues, ¿abrazo de despedida? Por supuesto. Bueno, me voy. Déjame ayudarte. ¿Dónde está el taxi? Si no, te encerraré y no te dejaré ir a ninguna parte. Ya viene. ¡Eva, espera! Vamos, por favor, no te vayas. ¿Cómo lo supiste? ¡Zack! No fui yo. Yo no dije nada. Mamá me lo contó todo. Y si tú te vas, yo no voy a sobrevivir. Así que me voy contigo. Vámonos. ¿Conmigo? Pero, ¿y tu mamá? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? No me importa lo que ella diga. Pero entonces mamá te va a desheredar. Y de hecho, ya lo hizo. Eva, no me importa si tengo todo el dinero del mundo. No me sirve de nada si no estoy contigo. Yo te amo más que a nada, Eva. Y yo también te amo. Qué romántico. Como en las películas. En verdad, ya quiero llorar. ¡Cris! ¡No te equivoques, hijo! ¡No te vayas! Mamá, Chris ya tomó su decisión. Así es. Hagas lo que hagas. Yo estaré con Eva. ¡No me importa! ¿Cómo que no te importa? Si Eva es tan importante para ti, entonces no me meteré en su relación. ¿Y por qué de repente cambió de opinión? Me imaginé que nunca volvería a ver a mi hijo. Y me sentí tan mal. ¡Discúlpame, por favor! ¡Fui una tonta! ¡Claro que te perdonamos! Entonces, ¿eso significa que nadie se irá a ninguna parte? No. ¡Genial! Que tenga buen viaje. ¿Tú qué onda? ¿Ni siquiera me vas a ayudar con mi maleta? ¡Rápido, cárgala! No, no eres mi jefe. ¡Pues como sea! ¡Yo puedo sola! ¡Esto tengo que grabarlo! ¿Por qué soy tan pobre? ¡Hasta tengo que mendigar por comida! ¡Hasta los pájaros tienen algo para comer! ¡Pajaritos! ¡Pajaritos! ¡Compartanme comida, por favor! ¿Un huevo? ¡Guau! ¡Gracias, pajaritos! ¿Cómo me lo como ahora? Está crudo. A ver. ¡Oh! Aquí hay un plato. ¿Y qué es eso? Ahora voy a cocinar huevo. ¡Hurra! ¿A dónde vas tan rápido? Tina, ¿ya se te olvidó que quien llegue primero es quien siempre recibe más dinero? Oye, espera. Eso no es justo. Tus piernas son más largas. ¡Ew! ¿Qué es ese olor? Mira, es Cindy y está usando su nuevo perfume, Apestosidad. Oye, Mugrosa, ¿por qué estás tan callada? ¿O crees que tienes que pagar para hablar? Porque a juzgar por tu ropa no tienes dinero. Mira, también come de la basura. No como de la basura. Me lo regaló un pájaro. ¿Qué? ¿Un pájaro? Vamos, vámonos, Stephanie. O Tina se enojará. Vale, pero yo soy primera. Oye, detente, Stephanie. Tina, trajimos todo. A ver. ¿Te olvidaste de agregarle diamantes a la bebida? Bueno, recordé que solo bebes esos cocteles. Bien hecho. Y yo te traje un plátano. ¿Cómo estás a dieta? ¿Estás bromeando? ¿Me trajiste esto? ¿Qué pasa? Bueno, claro, pensé en traerte una manzana, pero son duras y no te gustan. Así que traje un plátano. Está delicioso. ¿Estás estúpida? Este es un plátano normal. Yo no como eso. ¿Nikki? Arréglalo. Un segundo. Mira y aprende. Stephanie, está listo. Tina. ¡Excelente! Tú irás conmigo y Drake al café. ¿Qué hay de mí? Yo también quiero ir. Dame la oportunidad de arreglarlo. Por favor. Está bien. Dale. Oh, encontré un nuevo filtro en TikTok. Mira. ¡Quítalo, quítalo! Es un filtro, no es real. ¡Ya me hartaste! No vas a ir conmigo a ningún lado. ¡Nikki, sígueme! Bye, bye, perdedora. Pero, Tina, por favor. Señorita Valerie, limpie todos los baños. Menos mal. Toma, ve a barrer el suelo. Pero, señorita, soy mesera, no la de limpieza. ¿No me entiendes o qué? Ve a barrer o te descontaré de tu sueldo. Y así fue. ¿Eh? Mira quién está aquí. ¡Oh! La mendiga consiguió un trabajo. Chicos, hay que divertirnos. Oye, criada. Limpia esto. Y esto también. Vamos, vamos. Limpia bien. ¿O para qué te pagan? ¿Acaso estás boba? ¿Pero qué has hecho? Lo siento. Ahorita limpio todo. ¿Qué está pasando aquí? Mejor usted díganos qué está pasando. Su estúpida sirvienta regó la bebida sobre mi novio. Disculpe, le prepararemos un nuevo coctel a cargo de la casa. Y de hecho, todo su almuerzo de hoy corre por nuestra cuenta. Específicamente a tu cuenta, Cindy. No, gracias. Nos vamos de este restaurante. La próxima vez elija mejor a su personal, por favor. Así es. Cindy, trabajas toda la semana sin paga. Y una jalada más como esta, y te irás de aquí volando. Pero, señorita Valerie, no es mi culpa que Drake dejó caer su vaso. No quiero escucharte. Por favor, ya deja de llorar, Cindy. ¿Qué más me queda? Mi vida es terrible. Vamos, ya basta. Mira, aquí tengo una mandarina. Cometela. Gracias. ¡Fuuu! ¡Guácala! No sabe bien. Bueno, en realidad, primero había que limpiar. ¿Lo ves? Hasta mal. Si tan solo tuviera mucho dinero como Tina. Y fuera rica. Entonces tendría muchos amigos. Pero tienes a un mejor amigo. Yo. Sí. Pero tú eres mi único amigo. Y yo quiero muchas amigas como Tina. Quiero ir a fiestas. De compras. A divertirme. Bueno, si realmente lo quieres, entonces se hará realidad. Sí, claro. Solo pido tres deseos y se hacen realidad. No prometo conseguirte un genio, pero creo que puedo ofrecerte algo. ¿De qué estás hablando? Acompáñame. Te lo voy a mostrar. Quizás Chris tenga razón. Sería genial si mi deseo se hiciera realidad. Ay, ¿quién viene tan temprano? ¡Está abierto! Buenos días, señorita Zing. Sí, soy yo. Pero, ¿cómo sabes y qué necesitas? Mucho gusto. ¿Qué tal? Yo soy el abogado de tu tío Dave. Y él decidió dejarte toda su fortuna como herencia. Espera. ¿Qué? ¿Qué tío Dave? ¿Qué herencia? No tengo ningún tío. ¿Esto es algún tipo de broma? Dave es tu tío de parte de tu padre. ¿Por qué no había oído nada sobre él antes? El tío Dave no se comunicaba con nadie. En realidad, yo era su único amigo. Hasta nos gustaba ir de pesca juntos. Ok, eso está muy bien. Pero vamos al grano. Ok, bien. Vamos al grano. Tu tío Dave en realidad no gastaba nada. Así que ahorró unos cuantos cientos de millones de dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y todo para mí? Sí, así es. Muy bien. Solo necesito que firmes aquí. Y el dinero será completamente tuyo. Así que Chris tenía razón o no. ¿Qué piensas? ¿El arbusto mágico concedió mi deseo? Escribe lo que piensas en los comentarios. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? ¿Realmente hay dinero ahí? ¿O ladrillos? ¡No manches! ¡Cuánto dinero! Ahora definitivamente puedo comprarme todo lo que quiera. ¡Woohoo! 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 ¿Quién es ella? ¿Una chica nueva? No lo sé, pero es muy hermosa. Hola, Chris. Cindy, ¿eres tú? ¿Pero cómo? Pues así. Ahora soy ultra rica. Parece que tu plan de pedir un deseo funcionó. Esta mañana vino un abogado y me entregó la herencia de mi tío. ¿Pero de qué tío estás hablando? Yo me quedé en que tú no tenías parientes. Te cuento después de la escuela. Tráeme un poco de agua. Tengo sed. ¡Yo puedo traerte! ¡Natural o mineral! ¿Estás loco? ¡Siéntate! ¿Quién eres tú? Soy la más rica de aquí y ni siquiera piensas en tomar mi lugar. Cariño, tengo mucho más dinero que tú. ¿Cindy? Pero, pero, ¿cómo? Si tú eres pobre. Pues así, Tina. Soy ultra rica ahora. Vamos, Chris. Tenemos mucho que hacer hoy. ¡Guau! Cierra la boca, Tina. O te entrarán moscas. Si es que las moscas se te quieren acercar. ¿Cómo se atreve? ¿De dónde sacó dinero? ¿Tal vez ganó la lotería? ¿Cómo consiguió dinero para la lotería? ¡Ella es una mendiga! Era, pero ya no. ¡Cállate! ¿Puedo traerte tu batido favorito? ¿Qué batido? Tengo un nudo en la garganta del coraje. Tina, mi amor, cálmate. Después de todo, sigues siendo rica. ¡Y Cindy ultra rica! ¿Dónde están mis parches calmantes? Aquí. ¿Y qué esperas? ¡Vamos, pónmelos! ¿Y qué tal? Parece haberse calmado. ¡No sirven! ¿No van a hacer nada? ¿No ven que estoy estresada? ¡Suficiente, Tina! Sí, nos la pasamos haciendo mandados para ti. Todo lo que haces es mandarnos. ¿Están locos? ¡Soy rica! ¡Hago lo que quiero! ¿Sabes qué, Tina? Mejor me voy a ir con Cindy. Sí, tiene más dinero y obviamente es más amable. ¡Oh, escuché que fue al café! ¡Vamos allá! ¡Adiós, Tina! ¿Cómo se atreven? ¡Regresen inmediatamente! ¡Great! Hola, Cindy. ¿Cómo estás? Tan hermosa como siempre, ¿verdad? ¡Vaya, vaya! ¡Qué raro que no lo notaras antes! ¿Qué cambió? Es que antes yo era un idiota. Y ahora me he dado cuenta de lo maravillosa que eres en verdad. Yo ya sabía que eras increíble, solo que nosotros... Tina, nos prohibía hablarte. ¿Entonces quieren ser mis amigos? ¡Por supuesto! ¿Quieren comer? Pidan lo que quieran. Este café es mío ahora. ¡Genial! ¡Cielos! ¡Lo quiero todo! ¡Valerie, queremos el doble de todo! ¡Ahora mismo, señorita Cindy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Escucha, Cindy, mi bolsa favorito se rompió. ¿Tendrías algo de dinero para comprarme uno nuevo? Sí, cómprate 10 bolsas. ¡Espera! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Oye, Cindy, quería decirte que... Hace mucho tiempo quería comprarme una nueva consola de videojuegos. Y si tuviera una, definitivamente podrías visitarme para jugar. ¡Guau! ¡Qué buena idea! ¡Toma! ¡Genial! ¡Chris! ¡Hola! ¡Ugh! ¡Apenas te alcancé! ¿Qué es lo que quieres? ¿Tienes un poco de agua? Yo no tengo agua. ¿Qué es lo que quieres? Necesito urgentemente averiguar de dónde Cindy sacó el dinero. Lo robó, ¿verdad? Pero si ella no robó nada. ¡Ash! ¿Cómo se volvió ultra rica? Tú eres su mejor amigo, seguro sabes. Ya déjame en paz, Tina. No te voy a decir nada. ¿Y así? No necesito tu dinero. Ya déjame en paz. ¡Oh, bueno! Lo averiguaré por mí misma. ¡Guau! ¡Qué tienda! Sí, ni siquiera tenía suficiente dinero para comprar algo aquí. Pueden agarrar lo que quieran. ¿Lo que queramos? Sí. Ahora son mis amigos. Quiero... ¿Esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Stephanie, ¿no crees que es demasiado? Llévense toda la tienda si quieren. Tengo suficiente dinero para todo. ¡Genial! Cindy, eres muy amable. Nah, lo normal. Cindy, vamos a salir. Dime, ¿te gustaría? ¿Me estás invitando a salir? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieren que les compre algo? No seas ridícula. Nunca tuviste dinero para comprar en esta tienda. Y es que Cindy tiene mucho dinero, así que vete. ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Cómo pudieron! ¡Somos amigos desde la infancia! ¡Y Drake ha sido mi novio desde la primaria! Señora Tina, ¿está lista para la clase? ¡Date! No estoy para yoga en este momento. ¡Oh! Veo que estás estresada. El yoga te ayudará. ¿Seguro? ¡Claro! ¿Esta posición realmente me ayudará a relajarme? Claro, solo necesitas atrapar el zen. ¡No puedo mantener el equilibrio aquí! ¡Qué zen! Deja ir todos los malos pensamientos. Eres tan solo un pequeño grano de arena. Soy un pequeño grano de arena. ¡Ya me voy! ¡Esto no ayuda en nada! Inhala la fragancia. Te ayudará. ¡Chu! ¡Ya es suficiente! Solo me calmaré cuando recupere a mis amigos. Bueno, yo no puedo ayudarte con eso. ¡No! ¡Se los regalaré a Cindy! ¿Chris? ¿Por qué volviste? Oye, lo siento mucho. Actué como un tonto. ¡Ah, ya! Yo en serio lo siento. Hemos sido amigos por tantos años. Está bien. Sabes que no puedo estar enojada por mucho tiempo. Oye, por cierto, esto es para ti. ¿Qué es esta porquería? ¿De dónde la sacaste? Pues sí, lo recolecté especialmente para ti. ¿De la calle? ¡Ush! Estas flores no son para mí. Cindy, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estabas pensando? Ahora soy ultra rica. Y solo acepto ramos de flores muy caros. Lo que me faltaba. ¿Qué es eso ahí en la puerta? Pegué eso para que los pobres ni siquiera se acerquen a mi casa. Pero yo también soy pobre en comparación contigo. Sí, es cierto. ¡Qué risa! Eso, ¿significa que entonces ya no puedo entrar a verte? Bueno, nadie deberá verte. O si no, arruinarás mi reputación. ¿Reputación? ¿Hablas en serio? Te has vuelto tan malcriada, Cindy. Olvídate de que somos amigos ahora. ¡Ash! Ya mero necesito tu amistad. Lárgate a donde quieras. Solo no vengas a mí llorando cuando te quedes sin dinero y todos te dejen sola. ¡No lo creo! Está genial. Hola, chicos. Les traje regalos. ¿Por qué se ríen? ¿Llamas regalos esas cajitas? Ayer, Cindy me vio un regalo de mi tamaño. Con eso no nos sorprenderás, Tina. ¿Por qué son así? Si éramos amigos. Exacto. Éramos. ¡Ahí viene Cindy! ¡Con cuidado! ¡Órale! Te ves muy bien hoy. Es que Cindy siempre se ve genial. ¡Y qué hermoso maquillaje! Oh, muchas gracias. ¡Auch! ¡Me duele! ¡Eso te mereces! ¡Me robaste a mis amigos y a mi novio! Nosotros te dejamos. ¡Ustedes, ustedes! ¡Son unos traidores! ¡Los odio! ¡Y a ti también, Cindy! ¡Tina! ¿Tú a dónde vas? Solo iba a decirle que no te volviera a insultar. Sí. Entonces ve. ¡Qué chico tan genial tengo! ¿Verdad, chicas? ¡Sí! Bueno, vamos a la escuela. Ya empezaron las clases. ¡Tina, ahí estás! ¡Te estuve buscando! ¡Déjame en paz! ¡No digas tonterías! ¡Vete con tu Cindy! Cariño, estás confundida. ¿De qué estás hablando, Drake? ¿Está Tina con Drake en el salón? Tengo que escuchar cómo la pone en su lugar. Pero yo solo te amo a ti y las chicas siguen siendo tus amigas. ¿Qué estás diciendo? ¡Me abandonaste! Estamos con Cindy solo por su dinero. No llores. ¿Solo por mi dinero? Así que Cris tenía razón. ¡Qué idiota soy! Tina, únete a nosotros. Vamos a estafar a Cindy y así te volverás más rica. Creo que ya entendí. ¿Qué cosa? También estuvieron conmigo solo por el dinero, ¿verdad? No. No siempre. ¡Oh! No siempre. ¡Pagué por los dos en todas nuestras citas! ¡Estás exagerando! ¡Claro que no! ¡Qué bueno que mis disque amigos me hayan dejado! ¡Buena suerte! ¡Tina! ¡Al menos no nos delates con Cindy! ¿Y qué? ¿Para qué me llamaste? Cris, tenías razón. ¿Y en qué exactamente? ¡En todo! Estaban conmigo solo por el dinero. Escuché su conversación. Bueno, eso era de esperarse. Lo siento, Cris. Perdóname que te grité y esas cosas. ¿Me estás hablando en serio? Tú me necesitas solo cuando todos los demás te dejaron sola. ¡Pero Cris! Yo siempre he estado contigo pase lo que pase. Y tú me cambiaste en unos minutos por ese grupito. ¿Pero ya me disculpé? Eso no es suficiente. Yo creo que ya es momento de que te hagas cargo de tus propios problemas. ¡Buena suerte! ¡Pues vete! ¡A nadie le importas, nerd! ¡Perdedor! ¡Estás loca! Hola, Tina. ¿Tú? ¿Qué onda? Habla rápido. ¿Qué necesitas? ¿Aún te interesa saber cómo consiguió Cindy el dinero? Te escucho. Sí, es muy extraño de dónde salió ese tío Henry. Y sobre todo porque Cindy no tiene parientes. Tengo un plan genial. Doble venganza. ¿Cómo? ¿Por qué doble? Pues es obvio. Mis disque amigos también me dejaron. Vamos a vengarnos de ellos y de Cindy a la vez. ¿Podría ser más específica? Pues mira. Ay, no. Tenemos que advertirle a Cindy. Otra vez alguien molestando. Pase. Señorita Cindy, buenas tardes. ¿Tú otra vez? Lo que sucede es que hubo un pequeño error y el tío Henry en realidad no es su tío, sino de otra Cindy. Y lamentablemente tendrás que devolver todo el dinero. Solo espero que no hayas gastado mucho. ¿Qué? ¿Y cómo descubrió que no soy la Cindy que buscas? Oh, una buena chica me ayudó con todo esto. Solo que no recuerdo bien su nombre. Cindy, tienes que huir rápido. El abogado llegará pronto para cobrar el dinero. Chicos, creo que es él. ¿Cómo se enteraron de esto? Por Tina. Exacto, fue Tina. Fue ella quien me ayudó a encontrar a la Cindy correcta. No le des el dinero. Por supuesto que no lo haré. Pero eso es completamente ilegal. Ah, salga de aquí. Cometiste un grave error. Si hubieras dado el dinero de inmediato, la casa y todo lo que compraste sería absolutamente tuyo. Pero ahora me temo que debo de confiscarlo absolutamente todo. No te atrevas. Chicos, ayúdenme. Resuélvelo tú misma. Buena suerte con la basura, Cindy. Una moneda para comida. Ayude a esta pobre niña hambrienta. Solo mírala. ¿Qué? ¿Cindy ya no es ultra rica ahora? ¿Por qué estás con ella? Si ustedes se odiaban. Bueno, no era exactamente odio. Resulta que Chris es un buen tipo. Bueno, Tina ahora ya no es tan mala. Ya se dio cuenta que el dinero no es lo importante. Pero yo también. También me di cuenta que el dinero no es lo más importante. Somos amigos, Chris. No. Ya no somos amigos. Tú misma me cambiaste por el dinero. Y ahora no tienes ni dinero ni amigos. Aprende a valorar lo que se tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!